Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender cómo hacer un plano de una pieza mecánica? En este video te estaré mostrando cómo elaborar el plano de una pieza llamada abrazadera de extensión. Aquí y en otro video te estaré mostrando paso a paso cómo debes proceder para elaborar planos de excelente calidad, desde los aspectos más sencillos hasta los más complejos. Entonces, aprenderás cómo hacer un análisis correcto de la pieza, cómo elaborar un bosquejo, cómo programar su proceso de producción y su proceso de edición y de elaboración del dibujo, cómo hacer el cálculo de escala, los cálculos de los márgenes, asimismo, cómo elaborar su proyección ortogonal. Por ahora, bajo las normas ISO-E, en el sistema europeo, es decir, su vista frontal, su vista lateral, que sería la izquierda, y su vista superior. Y finalmente, aprenderás cómo debes acotar esta pieza según las normas ISO, tal como te he venido explicando en otros videos. Si te interesa el tema y quieres conseguir la respuesta a este interrogante, mira este video. Sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirino y estoy aquí para ayudarte a que aprendas a elaborar planos y diseños de ingeniería, desde los conceptos más básicos hasta los conceptos más complejos. Para eso estoy, para ayudarte. Ok, tal como les estaba explicando, tal como les estaba explicando, entonces, no repetimos las cotas, ¿ve? Tratamos de colocar las cotas una sola vez. Entonces, de igual manera, así como acotamos las alturas, procedemos a acotar los anchos. Entonces, algunos anchos los colocamos en la vista frontal y otros anchos en la vista superior. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta vista frontal, coloqué este ancho de 25 milímetros. Aquí nada más que tenemos este ancho y este ancho de esta pieza. Y este que está acá. Pero este, este ancho, como igual que en el caso anterior, no lo colocamos porque una vez que yo tenga esta cota y esta cota, ya esta sale por construcción. Pero, ¿qué hago? Coloco un ancho aquí y el otro ancho no lo coloco acá, sino que para balancear las cargas, la coloco, lo coloco acá, de 79 milímetros, es el ancho total de la pieza. Aquí lo puedes ver. Entonces, colocamos este ancho aquí y el otro ancho acá. Igualmente hacemos con la profundidad. Recuerda que esta distancia de aquí a acá es profundidad. Vamos a colocarlo por acá. Esta distancia desde aquí hasta acá es profundidad. Y es la misma distancia de aquí a acá. Entonces, ¿qué hacemos? Algunas profundidades las colocamos acá y otras acá. La profundidad total la coloqué acá, 107 milímetros. Y aquí coloqué dos profundidades, que era esta profundidad, que es esta distancia, desde aquí hasta acá. Y desde aquí hasta acá. Ahí coloqué esas profundidades. Sin embargo, aquí estoy viendo que aquí le faltan otras profundidades. Aquí se le faltan dos profundidades, que son estas que están acá. Vamos a colocarlas acá. Aquí no la tenemos. Entonces, fíjate, aquí hubo un errorcito. No me había dado cuenta. Estoy dando cuenta que les estoy dando esta explicación. Falto esta profundidad. ¿Ve? La pudiera colocar acá. Vamos a colocarla acá. Vamos a ver cuál tiene más cotas. Esta tiene tres cotas. Y esta tiene tres cotas. Tiene igual. Entonces, para balancearla, bueno, no importa. Alguna va a quedar de 5. Entonces, vamos a colocarle acá. Podemos colocar estas cotas que faltaron. Esta cota es de 28. Y esta cota que está aquí es de 51. Entonces, ya con esto sí concluimos. Tenemos todas nuestras cotas. Esta cota de aquí a acá, que a veces lo que hace el estudiante coloca cuánto mide de acá, cuánto mide desde aquí hasta acá y de aquí hasta acá. No. Si colocamos estas tres cotas, es lo mismo que tener la cota total. Entonces, esta última cota no se coloca igual que acá. Esta última cota no se coloca porque estoy colocando la cota total. ¿Ya lo ves? Entonces, eso es parte del proceso de acotado. No repetir las cotas. Entonces, fíjate, una vez que hemos acotado, tenemos aquí dos cotas en la vista frontal, en la vista superior tenemos cinco cotas y en la vista lateral izquierda tenemos tres. ¿Qué podemos hacer? Como aquí tengo demasiadas cotas, bueno, yo pudiera agarrar estratégicamente esta cota que había colocado acá del ancho total de la pieza. La idea es que no haya una vista con todas las cotas, ¿no? Entonces, vengo acá y el ancho total lo coloco en la vista frontal. Entonces, ahí coloco acá, 79. Entonces, ahí voy balanceando el dibujo. Entonces, aquí ya la vista frontal tendría una, dos y tres cotas. Y la vista superior tendría cuatro cotas y la vista lateral izquierda, tres cotas. Más o menos, casi todas las vistas tienen igual número de cotas. Eso es lo que tú debes hacer. Balancear, no sobrecargar una vista que aquí estén, por ejemplo, 15 cotas y aquí hay tres y aquí hay dos. No, no es visualmente bien visto, no es algo profesional. Bueno, entonces, una vez que tú haces eso, ya terminaste con el proceso de acotado, deberías pasar al proceso de cálculos de escala. Eso es lo que tienes. Entonces, en el siguiente video te estaré mostrando cómo hacer los cálculos de escala. Bueno, hasta la próxima. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabréis recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global, muchos éxitos en el dominio de este lenguaje, que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común. Asimismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y algo que es muy importante, comenten, 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 dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas, todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.